Radio Rebelde y tenemos el placer, es una gran amiga, pero igual tenemos el placer, vamos a ponernos un poco serios, de conversar con la diputada por la ciudad, María Fernanda Molar. ¿Cómo estás, Fernanda? Buen día. Hola, buen día, Carlos. Primero, feliz día. Gracias. Amigos de hace muchos años, casi 40, creo. No hay que decir mucho. Estamos pegando ahí. Está Bruno Tiñanelli de otro lado que te va a saludar. Hola, Bruno. Muy buenos días. Muy buenos días y feliz día del amigo. Feliz día para vos también. Buen día. Yo nunca había hablado de algo que vieron otro día en tus redes sociales, producto de que se cumplió el 18 de julio, 30 años del atentado a la AMIA. Exacto. Y queremos que cuentes esa experiencia. Vos vivías a dos cuadras de ahí, pero que los oyentes y quienes esto van a rescatar después por las redes sociales tengan de primera voz, ¿cómo lo viviste vos cuando eras una chica de veintipico años? Exactamente, Carlos. Exactamente, Carlos. No, la verdad que la proximidad de donde siempre mi barrio fue ese a partir de los veintipico de años. Y bueno, vivía ese 18 de julio. Estaba a dos cuadras y media en la AMIA. Estaba en mi casa preparándome para salir cuando escuché una explosión que me llamó la atención. No era una pérdida de gas, era un ruido distinto a otros. Inmediatamente, como corresponde a los que estamos involucrados con lo que pasa en el país y en la ciudad, somos militantes y estas cosas nos movilizan inmediatos. Salí corriendo para ver qué pasaba y ahí me encontré con gente que venía corriendo como loca para el lado de Pastegro y decían, volvaron la AMIA, volvaron la AMIA. Inmediatamente me fui acercando. Bueno, lo que se pudo acercar, porque ya era un caos de gente. La verdad que lo que se vio fue horrible porque era gente gritando, llorando, tratando de sacar personas de abajo de los escombros. Eso fue exactamente a los tres minutos de la explosión, porque lo que yo tardé en bajar y llegar a la esquina. Yo llegué a la esquina de Pasteur y Tucumán. Y la verdad que era una... parecía realmente sacado de una película. Inmediatamente, bueno, apareció la policía, empezaron a corrernos, veíamos gente que llevaba a otros heridos cargados para el lado del hospital de clínicas. La verdad que fue una de las cosas que más me impactó, el quedarse helado, no saber qué era, más allá de que sabíamos que había desaparecido el edificio, literal, la sensación horrible. Inmediatamente empezamos a buscar baldes y palanganas para empezar a sacar escombros. Ahí se hizo una cadena de vecinos, de gente que estaba tratando de ayudar. Después empezaron a pedir agua, empezamos a llevar agua. Y bueno, el día se hizo bastante tenebroso y ni hablar a la noche, que se había cortado, bueno, habían cortado la luz, el gas, había olor a gas por todos lados y el agua habían cortado también. Así que era tenebroso. La verdad que fue una experiencia horripilante. Y por eso cada 18 de julio, más allá si cae 30 años o 15, las veces que pude participar, porque yo seguí viviendo en la zona, cada vez que suena la sirena realmente te paralizas, te paralizas. Fue un momento muy fuerte, ¿no? Y yo era muy joven, creo que para cualquier edad. Esa situación, esa violencia en el peor ejemplo, ¿no? La cosa de ver personas heridas, sangrando, gente gritando. No, no, horrible. La verdad que sirve para lo que intenté hacer con el mensaje es tratar de primero no olvidar, pedir justicia, que se esclarezca todo y que no se repita, porque creo que lo que más influye esto es cuando hay una escalada de violencia como la que se está viviendo en los últimos tiempos, donde parece que ser violento o ser agresivo es moneda corriente, creo que la violencia genera violencia, no es una frase hecha, es la realidad, y uno tiene que repensar y rever nosotros que hacemos política y que tenemos responsabilidades desde distintos lugares, bajar un cambio, reflexionar, pensar en las personas que no están y en todas las familias que todavía están esperando una respuesta, ¿no? Fernanda... Sí, y 30 años después y hoy día como legisladora, te noto, te escucho, preocupada, ocupada por el tema de bajarle el volumen a la sociedad. ¿Cómo ves eso en general? En general lo que veo, porque creo que esto no es desde un ámbito nada más, sino es en general, algunos programas con una agresividad o fomentando la agresividad en distintos programas, a mí particularmente siento que eso no nos lleva a buen camino y constantemente, en todas las posibilidades que pueda, trato de que se reflexione, que yo estoy acostumbrada desde lo político a que todo se debate. Una cosa es debatir, una cosa es no pensar lo mismo, otra cosa es una agresividad, no importa si tienes la verdad o no, decís barbaridades de la otra persona, decís la muerte, hay cosas que yo tengo un límite, entonces me parece que esto se está yendo de cuadro y desde mi humilde lugar y con cada comentario mío es tratar siempre de evitar toda esta respidez, esta agresividad que viene desde hace tiempo y que se acrecentó en los últimos periodos muy fuerte, ¿no? A mí es muy difícil como militante política del radicalismo escuchar a algunos dirigentes que utilizan un muñeco para pegarle con la imagen de Alfonsín o desearle la muerte, más allá que vos sabés mi pensamiento ideológico y lo que piensan algunos dirigentes de este país, jamás le desearía la muerte a nadie, a nadie. Entonces esas cosas creo que nos hacen mal, nos generan mucho odio, mucha bronca y eso no se transmite, no podés hacer nada con ese material, hay que descartarlo. Está muy bien. ¿Cómo está la legislatura? Vamos a ir ahí un poquito. ¿Cómo va tu participación en comisiones? ¿Qué inquietudes ves de lo social en este tiempo tan complejo del país? Mira, la legislatura, bueno, más allá que soy vieja de la legislatura, soy joven en lo que es, tengo siete meses de lo que es el poder legislativo. Creo que en tiempos tan difíciles lo que se está tratando es de encontrar un equilibrio donde lo que está funcionando más hoy por hoy son las comisiones, que hubo periodos en la legislatura que casi no funcionaban. Y siempre intentando buscar consensos. Y consensos, por supuesto, con criterio. Yo participo de varias comisiones, presido la de Cambio Climático, donde están representadas casi todas las fuerzas. Y uno de los mensajes que yo di cuando puse en funcionamiento la comisión es que mi intención es que todos los proyectos y todo lo que pensáramos que es necesario para la ciudad salga con la anuencia y con el acompañamiento de todos. Esto es lo que se intenta, por supuesto. Hay diferencias ideológicas en algunos casos, pero buscar consensos. Se está trabajando en algunos temas bastante bien. Creo que falta mucho también la influencia de la situación económica repercute sin lugar a dudas en la ciudad. Creo que hay que fomentar algunos programas. La pobreza y la gente en la calle es un tema que no es menor y que se está prestando la atención, pero hay que trabajarlo más. Así que, bueno, la verdad que estamos empezando un camino que no es fácil, que requiere de mucho trabajo y de, insisto, que buscar entre todos. Hay temas que no pueden dividirse en la cosa ideológica. El hambre es hambre, aplicable para todos, transversal. Hay situaciones que hay que cuidar y que hay que pensar y mejorar, más allá de dónde estés. Vos sabés que el otro día te vi con un par de personas de la colectividad armenia. Te fueron a visitar. Sí. Están de nuevo con una... Vos sabés que allá por el 85 vino la Argentina, el catolicos, el papa de todos los armenios, que era Vasquen II, había un antecesor, que te vas a acordar cuando tenés nombre, que llamabas José Yoburgián. Sí, obvio. Que fue concejal y que era de la comunidad. Y fue impresionante el trabajo que se hizo con esa colectividad, que todavía reconoce a ese tiempo de la Argentina y del presidente Alfonsín. ¿En qué andará la colectividad armenia que te fue a visitar? Mira, primero que yo conocí dos chicos que realmente, si todos tuviéramos en los grupos de política que trabajamos, personas con el entusiasmo y el esfuerzo que ponen, otro sería descantar, ¿no? Son chicos de la colectividad que trabajan y se esfuerzan para que quede cada vez más visible lo que fue el genocidio armenio. Y están solicitando que hagamos un reconocimiento en una plazoleta. Juntaron 16.000 firmas, de las cuales el 10% son armenios. Los demás son vecinos que los conocen trabajando. Hay un grupo de jóvenes armenios que han hecho un trabajo muy importante, muy dedicado. Creo que esto cuando uno habla de la conciencia y la verdad y el recuerdo de las cosas hacen que uno no repita los mismos errores y las mismas barbaridades que pasaron. Y estos chicos, la verdad que, por supuesto, acompañé y sugerí algunas cosas que para tener en cuenta, la idea es presentar, ellos van a presentar un proyecto para poner una plazoleta 24 de abril, que es la fecha que se recuerda del genocidio armenio. Y, bueno, más allá de las 20.000 firmas que van a presentar, o 16, y dicen que llegan a 20, algunos temas más técnicos, uno para cambiar el nombre de una plazoleta o hacer algún tipo de cambio, bueno, tiene doble lectura, la cosa parlamentaria, así que, bueno, intentando darles una mano. Bueno, pero la verdad que es impecable el trabajo que hacen, creo que es concientizar de lo que fue. Hay muchos de los que firmaron que me contaban ellos que no tenían ni idea. Y, bueno, ellos hacen el boca a boca. Que hoy en redes esto es mucho más fácil, pero que ellos han tomado ese trabajito y les está yendo bien. Así que, todo lo que es acompañar, y sobre todo jóvenes, ¿no?, que estén interesados y esforzándose para que sus historias se sepan y se respeten, me parece muy loable. María Fernanda, aprovechando que sos parte de la Comisión del Cambio Climático, y yo creo que es un tema transversal y es el tema que nos puede unir a prácticamente la mayoría de todos los seres humanos, vos hablaste que en las comisiones estás buscando un consenso, con la dificultad que eso debe ser en este momento de la Argentina, y sobre todo con un presidente que ha negado el cambio climático y demás. ¿Hay posibilidad de generar un consenso en ese tema? Sí, 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 sí. Porque, a ver, yo creo que hay, en este caso, el presidente muchas veces hay declamaciones que después son de imposible aplicación. Entonces, hay una realidad que te avasalla. El cambio climático está entre nosotros y se queda y va a generar grandes problemas. Entonces, si nosotros pensamos que por una cuestión de lo que opine el presidente no vamos a ver lo que está sucediendo con los cambios climáticos en el mundo, no es factible que se replique esto en los legisladores. Hay legisladores de la Libertad Avanza que participan de la comisión y he encontrado criterio. Alguien nos está mandando, un amigo en común que tenemos con Carlos Márquez, que es Miguel Lo Supone, que hizo muchos trabajos sobre el clima en San Pablo, me está mandando los proyectos para ver y estudiarlos, para replicarlos acá. Yo creo que, yo siempre soy positiva, ¿no? Creo que hablando y buscando consensos llegás a buen puerto. Tengo fe que, por supuesto, me es más difícil hablar con algunos que con otros. Algunos son primos hermanos nuestros y nos es más fácil. Y otros cuesta más, pero bueno, yo siempre soy de la parte positiva, creo que se va a lograr. En temas claros, donde sí hay impacto, por supuesto, cualquier cambio en este país, ni hablar en esta ciudad, genera impacto presupuestario. Pero también hay que explicarle y demostrar que esto es un beneficio a futuro. La idea es no legislar para estos dos o tres, cuatro años que signifique el mandato, sino dejar ya algo, por lo menos la intención, dejar un pequeño aporte a la ciudad a futuro, ¿no? Y creo que el cambio climático es un tema esencial. La última, Fernanda. Como te conozco, me mira, sé lo que me vas a decir, pero necesitamos tu voz también. Sí. El 11 de julio se fueron al penal de Seiza seis diputados nacionales de Libertad Avanza juntarse con Astiz, Suárez Mason y otros genocidas. Ha habido un repudio de las fuerzas políticas, entre esas obviamente también el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Yo sé que es raro para la gente más joven que nosotros, pero vos tenías 18, 19 años y te pasaste cuatro días en la Plaza de Mayo cuando intentaron cargarse la democracia. Tenés toda una mirada. Tu reflexión acerca de esto que nunca pasó. Diputados nacionales en ejercicio nunca abiertamente fueron a reunirse con condenados de lesa humanidad. Para mí es horroroso, como sigo creyendo que hay que estas cosas de las redes y de la desesperación de buscar protagonismo hacen nacer barbaridades y decir cosas horrendas. Creo que yo no puedo, desde mi pensamiento, pensar que alguien puede ir a visitar porque los está victimizando a personas que han hecho tanto daño en este país y que nos supera ampliamente a lo que piensa desde la cosa política. Astiz es el ejemplo de lo que fue la parte más negra en nuestra historia argentina. Entonces, es inconcebible, y por supuesto, acompañar un proyecto donde repudiamos toda esta barbaridad. No tiene lógica pensar que vos vas a ir a visitar a Google Arminet y así. ¿Buscando qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que buscas? A mí me parece que donde me preocupa es que yo he tenido tanto esfuerzo durante 40 años para que algunos temas tienen saldados. Nadie puede dudar de que hubo crímenes de lesa humanidad. Nadie puede dudar de eso. Nadie puede dudar de que se vivió los peores momentos, los momentos más negros de la historia argentina fueron en esa época. Entonces, la verdad que me preocupa, me entristece pensar que hay tipos que están dando vuelta por la vida y que son legisladores nacionales, que acompañen esto. Entonces, tendrán que dar sus disculpas. Me parece perfecto. Hay una propuesta de que haya una comisión para que estas situaciones no queden en una disculpa solamente bueno, me equivoqué, fue sin querer. Bueno, acá uno tiene que tener responsabilidad política, legislativa. No puede ser que cada uno haga lo que quiera. Estamos hablando de algo muy grave, de lo que fue la historia más oscura en nuestro país. Y bueno, alegremente, porque ahí leí que una diputada dijo que no sabía para qué había ido. Bueno, no puede suceder esto. Así que yo, particularmente, estoy estresorada, enojada y triste porque no puede haber esa duda. No puede haber ninguna posibilidad de que alguien pueda ir a visitar a Chile. Porque para eso tuvo la justicia. Ni hablar, yo siempre pienso, porque ahí estuvo involucrada. ¿Se acuerdan? Bueno, las monjas de un gobierno también que involucró a otros países. Entonces, el lugar de saldar y de tratar de lograr un camino distinto, volvés a lo mismo, a declaraciones de la vicepresidenta que también da miedo, da miedo. Pero bueno, estaremos los que hacemos política desde otro lugar para marcar esto y tratar de seguir intentando volver al cauce normal que tenemos en este país después de 40 años. Te mandamos un beso. Que tengas un lindo día del amigo. Muchas gracias por... Besos, Carlitos. Me sentí cómoda, así que... Y bueno, gracias por llamarme y por escuchar una voz más. Lo haremos reiteradamente. Que tengas un buen sábado. Te mando un abrazo. Chao. Gracias y vale. Chao.